Equipa futsal de Red Bull ha mu equipa oscilador ha escor 9 a 0. Y a jugu ne equipa futsal la ha ne Red Bull ha ta is farra cormean no equipa futsal oscilador ha ta is farra cormean no equipa futsal osciladora ha ta is farra cormean ha metan. E a jugu ne be halau y a campo futsal de Boranay, jugador da equipa la Ha ne Red Bull ne be ho experiencing ya bij this game is farra cormean ha ta is farra cormean ha metan y pota ikitaka. Elo Ay ad合aw ki pa oscilador ha rasga tebes hatu hadabola. Jogador de la equipa La Hanna Red Bull domina Liudio Gune, el russi técnico no tática en el beija. La jugadora auxiliadora, obligado, tiene que defender el área de la línea. Nen. La presión en los jugadores de la Oxeladora mantienen el área del rainbow donde sacan las un bolas de la financiación en los jugadores de la red bull. En los jugadores de la Oxeladora tienen experiencia de jugar en el final. En los jugadores de la Oxeladora tenemos la presión en la equipo de la red bull en los El jugador de Red Bull no domina el jugador de primera parte. Lidera Uluk con golo 6 a 0. El jugador de primera parte remata. A fin de descansar el minuto balón, estamos en el jugador de segunda parte. El jugador de Red Bull continuó con la presión de ataque. El jugador de primera parte aumenta tan golo dolo. El jugador de primera parte remata. El jugador de primera parte remata en el jugador de primera parte.